Ya, ya no puedo verte Una vez más me falló la suerte Yo me fui y me alejé de ti Yo sabía que eso no era para mí Anda dime, esto es un come y vete Ya no llores porque nada sientes Aunque por dentro me mera, pero en fin Solo quieres divertirte y no es así Y hoy, cuando la noche caiga ya no sé yo Las llamadas que entran se van pa'l buzón Baby, cómo dañaste mi corazón Pero es tarde, ya no tengo ganas Estoy que a mí me lleva mientras corre el reloj Mentir, las fotos aún están en mi phone Como tonto me huelo todo el colón Baby, que siempre tú te llevabas Ves, yo lo sabía que si te creía caí otra vez Yeah, cambié de ser por si amas no tenerte que responder Me la paso oliendo esa colonia si te puedo volver a ver Que éramos diferentes, eso pensé Pero es un come y vete, ya lo sé Tengo uno por olvidarte, pero cuando fumo el humo me recuerda a ti De todas las veces que te hice mía Mientras lo prendí, eso me hacía feliz Ahora la cama vacía me hace compañía porque tú no estás aquí Yo no sé ni fe que creía en ti El amor no existe, contigo aprendí Hoy, cuando la noche caiga ya no esté yo Las llamadas que entran se van pa'l buzón Baby, cómo dañaste mi corazón Pero es tarde, ya no tengo ganas Soy que a mí me lleva mientras corre el reloj En ti las fotos aún están en mi phone Como tonto me huelo todo el colón Baby, que siempre tú te llevabas Cómo te fue, cómo te va Niño, me entiendo, mija, la verdad Vi que llamaste en la madrugada Cómo se siente fría hasta tu cama Llegale, a lo mejor me extraña Llámame, miremonos mañana Llegale, no nos vemos mañana Pero hay veces que recuerdo que tú no das más por mí Si yo sigo aquí pensando cómo al diablo conocí Pa' la madrugada, tus fotos mirarlas Dime que me extrañas, pierdo el control y caigo en tus nalgas Chiquita, ya llegamos justo al fin Nos vamos despidiendo todo el fin No te extrañaré, lo juro al fin Si da todo el dolor, confía en mí Y si nos volvemos a ver Cantando en la barra, aquel Ese puto verso, te amé No lo valoraste, ¿por qué? Que por qué, por qué, por qué ¡Suscríbete al canal!